ACM, al compás del mundo. La situación que está en la calle de Paso de Moca, a la entrada del fundo, nosotros estamos en protesta, que queremos que nos arreglen la calle porque está en un mal estado, no podemos caminar, los vehículos se nos dañan por los sollos, es mucho sollos, es una cosa inseparable, no es fácil, y nos dicen que nos la van a arreglar, y dicen que vienen y marcan, y no marcan nada, porque no vienen nada. Aquí los motores y los vehículos, aquí los motores les empiezan todos los fines de semana, buenas, porque están todos abaratados, y los atracadores se aprovechan de cometer la calle para acabar con todo, y atracar el pil de gente. Antes venían y las arrapaban y las dejaban arrapadas, pero ya es todo lo contrario, ahora ni las arrapan ni hacen nada. Ahí supuestamente, porque no les puedo afirmar, pero ya se han dañado 1.800 fundas de cemento, porque ellos se fueron, decían que era por el agua, y ya el agua, cada rato llueve, pero es muy poco, pero ya el ingeniero jamás en la vida ha dado la cara. Y lo que dice que es porque les falta dinero, porque todavía no le han pagado, pero es mentira. Ellos se fueron, se llevaron los aparatos, se los llevaron de madrugada para que uno no se diera cuenta, y se fueron y no han dado la cara más. Y miren, ya esto nada más es hoyo, esto está igual que un cacarón de huevo. Esto nada más es hoyo. No, ya ni siquiera las arrapan, porque antes yo decía que ya no querían más arrapaderas, pero que lo que queríamos era carreteras, pero ya ni siquiera eso hace. Ni arrapaderas ni carreteras. Ni arrapaderas ni carreteras. Doña, dígale que para cuándo es. No queremos arrapaderas, queremos arrepaderas. No hay carreteras, aquí va a haber candela. ACM, al compás del mundo.